Hola, muy buenos días, soy Marcia Villanueva y les doy la bienvenida a este nuevo club en Colombia, el noveno en nuestro país. Muchas gracias también a Caterin Osorio, gerente de Mercadeo Pricemart Colombia, por este interesante recorrido que ha hecho con los principales medios de comunicación y sus representantes aquí en Santander. A continuación quiero ceder la palabra al señor Pedro Vera, él es vicepresidente senior de Operaciones para Suramérica y quien compartirá con ustedes los pormenores y detalles de esta nueva sucursal en Florida Blanca, Santander. Señor Pedro Vera, bienvenido, muy buenos días. Hola, ok. Buenos días. Quiero darle la más acudial bienvenida a esta su nueva casa, el club Pricemart Florida Blanca. En este club cuya estructura vemos concluida hoy en un terreno de 19.462 pies cuadrados y comparte 7.774 pies cuadrados de construcción y más de 3.778 pies cuadrados de área de venta. Adicional a esto, el moderno edificio cuenta con parqueo bajo techo para más de 210 vehículos y incluirá espacio exclusivo para personas con necesidad especiales. A este nuevo club se podrá ingresar desde el anillo vial que conecta los municipios de la área metropolitana de Bucaramanga. Nos sentimos honrados de poder apoyar a la economía de la zona, ya que durante su construcción generó más de 440 empleos indirectos y actualmente vamos a tener 140 empleos nuevos para correr el club. Nuestro horario a partir del viernes 12 de noviembre será de lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche y domingo y festivos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esta es su casa. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, señor Pedro Vera. Y estamos seguros que una vez este club abra sus puertas, pues iniciará un nuevo capítulo en lo que a experiencia de compra se refiere aquí en la capital santandereana. Le auguramos también muchísimos éxitos en esta nueva misión. Y ahora quiero saludar y darle la bienvenida a la señora Ana Beatriz Pérez. Ella es el gerente de operaciones para Colombia. Señora Ana Beatriz, bienvenida. Gracias, Marcia. Buenos días. ¿Se escucha? Buenos días. Buenos días nuevamente a todos. Como bien mencionó, Marcia, al inicio, este es el club número 9 en Colombia y 49 a nivel mundial. Desde nuestra incursión en Colombia hace 10 años, hemos apostado a la aceptación de este modelo de negocio, que sin duda impacta positivamente la economía familiar por nuestra relación calidad y precio. Hemos recorrido mucho desde entonces, innovando a través del tiempo, como lo hacemos nuevamente con la apertura del club en Florida Blanca. Este nuevo club, así como los otros ocho clubes en el país, contará con centro de óptica, el cual ofrecerá a todos nuestros socios Pricemart y su familia exámenes de la vista sin costo. Al igual que una gran variedad de marcas, incluyendo nuestra marca propia, Member Selection, en marcos y lentes de contacto. Adicionalmente, todos los socios activos en Pricemart podrán realizar sus compras por Click & Go, servicio que permitirá comprar ingresando a Pricemart.com. Los socios tendrán opción de llegar por su compra al club o coordinar que sus compras sean enviadas a domicilio. Nuestro club se descarta por ser un nuevo edificio bajo el concepto de Club Verde. Este edificio contará con sistemas inteligentes de aire acondicionado, paneles solares para reducir el consumo de energía eléctrica, traga luces que permitirán el aprovechamiento máximo de la luz natural y el uso de luces tipo LED, hasta inclusive en las puertas de refrigeración. Al igual que todos los clubes Pricemart, el Club Florida Blanca ofrece confianza, tanto a sus colaboradores como a sus socios, a partir de la implementación de exigentes medidas de protección e higiene. Dichas medidas se empezaron a implementar desde el inicio de la emergencia y continúan vigentes. Algunas de estas acciones son Personal del club equipado con mascarillas para la protección personal de nuestros colaboradores y de los socios. Instalación de protectores acrílicos en los puestos de pago y en otras áreas de atención directa a los socios para evitar contacto directo. Desinfección profunda y equipos de aspersión que se suman a otras medidas de limpieza para la desinfección de las áreas. Reglas de aforo que permiten a los socios circular a una distancia prudente que proteja su salud. Colombia es un país que ha adoptado a Pricemart como una de las opciones preferidas para sus familias, lo cual nos enorgullece. Por ello, seguimos enfocados en oportunidades para seguir expandiéndonos y llegando a más hogares como hasta ahora. Bienvenidos. Bienvenidos, sí. Muchas gracias, señora Ana Beatriz. Este nuevo club en Colombia, con sus múltiples novedades y nuevos servicios para todos, pues con seguridad impactará la calidad de vida de todos los socios. Y a continuación, les presento al señor Luis Alberto Rubio, él es gerente regional de Mercadeo y Membresías. Luis Alberto, muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos en este evento tan importante para nosotros. Gracias a todos por acompañarnos en este evento. Personalmente, me siento muy orgulloso de este momento, pues nací y crecí en esta ciudad, así que me llena de emoción saber que finalmente llegamos a esta región. La apertura de este nuevo club es muy importante porque es la primera vez que llegamos al Oriente colombiano, donde sabemos que contamos con una base de socios leales que nos vienen acompañando y visitando en las ciudades donde actualmente operamos y que es una ciudad con un notable desarrollo económico. Les quiero compartir un aspecto de Pricemar que poco se conoce, pero que me parece importante destacar y es acerca de nuestro programa de responsabilidad social. Además del apoyo de Pricemar a la cadena de valor comercial del país, Pricemar cuenta con un programa llamado Aprender y Crecer, que se encarga de apoyar la educación pública de los países donde operamos, es decir, todo Centroamérica, República Dominicana y Colombia, y es respaldada por Price Philanthropies, una fundación sin ánimo de lucro, que está ubicada en San Diego, California, donde también está nuestra casa matriz. Las donaciones de nuestros socios, junto a las donaciones de Price Philanthropies, permiten que las escuelas participantes reciban útiles escolares, materiales didácticos, colecciones literarias, capacitaciones a docentes y artículos de limpieza. Hoy Aprender y Crecer en Colombia apoya a más de 19 mil estudiantes y a más de 680 docentes en 36 centros educativos, tres de ellos ubicados en el área metropolitana de Bucaramanga, que son el Instituto Madre del Buen Consejo, Instituto Domingo Sabio y el Instituto Gonzalo Jiménez Navas. Por otro lado, desde 2008, Price Mark Comunidades y Price Philanthropies apoyan a 170 organizaciones sin ánimo de lucro, que trabajan en las comunidades cercanas a los clubes donde operamos. Adicionalmente, quería contarles acerca de algo muy importante para nosotros, y es acerca de nuestras membresías. La membresía es nuestro vínculo directo con nuestros socios y es parte fundamental de nuestro concepto de negocio. Contamos actualmente con dos tipos de membresía. La membresía personal o Daimon incluye dos tarjetas y tiene un costo de 110 mil pesos y la membresía para negocios o business también cuesta 110 mil pesos, incluye dos tarjetas, pero con la opción de adquirir tres tarjetas más por un costo adicional de 35 mil pesos cada una. Ambas membresías, la Daimon o la Business, permiten hacer un ascenso hacia la membresía Platinum, donde los socios por un costo adicional pueden acumular un 2% en la gran mayoría de sus compras en los clubes, hasta un máximo de un millón 950 mil pesos, que podrán redimir en compras en los clubes entre los meses de marzo y agosto. Quienes deseen afiliarse o renovar su membresía lo pueden hacer desde ya a través de Pricemart.com o acercándose al mostrador de membresías. Además, contamos con una tarjeta de crédito, Pricemart Scotiabank Alpatria, donde los socios acumulan un 4% de todas sus compras en los clubes, hasta un máximo de un millón de pesos, para redimir en los clubes. Hoy esto es importante, recibir el dinero en efectivo. Nuevamente, mil gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y la invitación es para que nos acompañen desde mañana en la gran apertura del Pricemart Florida Blanca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Así es. Hemos abierto este espacio con ustedes para que quien desea pueda hacer su pregunta o su interrogante. El vocero oficial será el señor Pedro Vera. Recordemos que él es el vicepresidente senior de operaciones para Sudamérica y es la persona a cargo de responder sus inquietudes. Este será el único espacio para resolver preguntas que tengan con el vocero y les indicamos también que permanezcan sentados en sus sillas. Uno de los colaboradores se acercará a ustedes con el micrófono para escuchar la pregunta. Tenemos la primera pregunta, Henry. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Ruiz de Vanguardia y quería preguntarles si por la crisis de los contenedores los productos… Pero es que no… Ah, ya. Sí, gracias. Bueno, les quería preguntar si por la crisis de los contenedores se pueden ver afectados los productos importados que llegan a la marca al almacén. Pero nosotros hemos trabajado mucho adelantado para que eso no pase. Tenemos nuestros compradores de San Diego y Miami trabajando con números de horas adelantando ese producto que viene importado sea de China o sea de Estados Unidos. Ahorita no estamos teniendo ese tipo de problema. Sí hemos tenido tipo de problema y lo que ha pasado es bien sencillo. Antes de tener Navidad en agosto, como siempre estamos acostumbrados, pudo entrar octubre. Entonces, el producto no ha sido afectado, la cadena ha sido interrumpida en los tiempos de nuestro programa, pero para nuestros socios no le ha afectado absolutamente nada. En este momento es el problema de los contenedores. Por ahorita no. Muy bien. ¿Alguien más tiene inquietudes? Nos recuerda su nombre y el medio que representa. Gracias. Mi nombre es Lina Patricia Suárez, revista turística Ecos del Chicamocha. ¿Qué espacio han pensado ustedes, ya que tanto los niños como las mascotas constituyen hoy día un miembro importante para las familias? Muchas gracias. La pregunta es ¿qué espacio? ¿En qué punto te refieres a qué espacio? Perdón, Lina. Ok. Con mucho gusto, don Pedro. El acompañamiento de las mascotas hoy día es vital. Los jóvenes aquí de mi Florida Blanca, del Alma y de mi Santander, hacen sus compras y por eso la adecuación de algunos centros comerciales para que haya el espacio de dejar las mascotas. Respecto a los niños, pues hacen parte también de la familia colombiana y por lo general los santandereanos hacemos shopping o compras con ellos. Si ustedes van a adecuar o ya lo tienen, espacios para que ellos, mientras hacemos nuestras compras, estén vigilados y controlados. Muchas gracias, don Pedro. Te puedo dar la respuesta. En ciertas tiendas en Colombia tenemos un lugar donde los socios traen sus mascotas los fines de semana y hemos adecuado tener agua y poder a veces participar con ellos un poco, pero no tenemos una área específica, pero es algo que realmente lo vamos a considerar y gracias por tu pregunta, fue muy buena y realmente algo que podemos mirar para el futuro. Gracias, Lina, por tu pregunta. Buenos días, yo soy María Eugenia Mejía de Mayú Periodista.com. ¿Cuál es ese plus o qué es lo que lo diferencia o qué es lo que va a hacer que las personas los escojan a ustedes antes del costo o macro? Porque ya tenemos la competencia muy cerca. Entonces, ¿qué es eso que ustedes le ofrecen a la comunidad de Santander? Bueno, primero tenemos muchas cosas, pero voy a comenzar con algo que realmente yo creo que es una de las más importantes. Tú puedes comprar un producto aquí y te lo recibimos sin un problema, sin tener un recibo, con tal que el producto tenga el año de la garantía. Y si se pasa, es decisión de la gerencia hacer un cambio a los productos. Eso es número uno. Número dos, todo adicional que tenemos, tenemos optometría, nuestros precios están un 25% a 40%, la ropa. A veces cuando un socio hace su primera compra, ya paga la membresía. Nosotros estamos siempre encima de la competencia, entendiendo que tenemos que tener una competitividad de un 20% o más a veces en nuestro producto. Así que eso es lo que nosotros hacemos. Tratamos de que los socios que están aquí, que tenemos 370.000 socios, saben nuestro negocio, saben que tenemos los mejores precios, tenemos el mejor servicio y siempre estamos siendo parte de sus problemas. Y ahora, como acabamos de hablar, Ana Beatriz, tenemos el Click & Go, que es nuestro nuevo sistema donde el socio puede comprar en línea. Eso es otro adicional servicio para los socios que hace la diferencia con la competencia también. Y lo último, te voy a decir nuestra área fresca, que es algo que estoy muy orgulloso que se separa con la competencia, que es calidad, mucha calidad. María Eugenia, espero que te haya respuesto tu pregunta. Gracias, don Pedro. Adelante, por favor. Pedro Vera, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Delgado de Florea Blanca Comunicativa, IFC Santander. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo va a ser el trabajo de Princess Mar hacia el medio ambiente? Porque estamos viviendo una problemática del ecosistema, también del trabajo del medio ambiente y la climatización. ¿Cómo va a ser el trabajo de Princess Mar para cuidar el medio ambiente? No solamente de los santandereanos, sino también de Colombia, porque vemos que está a nivel latinoamericano. Y también, la otra pregunta es, ¿cómo va a ser la contratación? ¿Van a tener en cuenta a las personas santandereanas, a los que vivimos acá en el departamento, o las personas de Florida Blanca? Gracias, mi nombre es Andrés Delgado. Ok, gracias Andrés. Te voy a responder la primera. Nosotros tenemos un comité en la compañía. Como tú sabes, somos una compañía pública y tenemos una obligación de reportar nuestra manera ecológica que estamos adaptándonos al ambiente. Entonces, tenemos un programa bien agresivo en todos los países que operamos. En Colombia, te puedo decir que tenemos un comité que está encima de nosotros ser parte de cumplir todos los regulamientos ambiental. Tenemos un comité. Este edificio fue construido con ese mismo concepto, un concepto verde. Todos los equipos, aquí es un concepto verde que ayuda a la eficiencia de la energía y también ayuda mucho al ambiente. Entonces, eso es algo que como compañía ya tenemos un comité, ya está por dos años y somos parte de ese comité ambiental que es mundial, no es solamente algo local. Y en todos los lugares que operamos, te puedo decir que eso es una prioridad para la CEO de la compañía como el CEO de nuestra compañía también. Tu segunda pregunta es de basado a los empleados. Tenemos un buen equipo de recursos humanos que aceptan las aplicaciones y nosotros estamos muy enfocados de tener personas de aquí trabajando. El 95% de las personas que están trabajando aquí ahora han sido de esta área. Y solamente el 5% viene a enseñar porque es un concepto que para las personas no lo han visto antes. Entonces, ese 5% se queda enseñando y después esperamos seguir haciendo crecer las personas locales aquí. Gracias, don Pedro. Adelante, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Gonzalo Santoyo del Sistema Informativo Punto de Encuentro, Radio Militana. Tengo también dos preguntas. Una es, vivimos una realidad que consumimos todos los días todo tipo de productos y alimentos, pero el campesino es el que cada día viene más relegado. ¿Cómo está ese compromiso de ustedes con el campo colombiano en este caso? El campo santandereano también. Y segundo, ¿a qué público objetivo le están ustedes apuntando en Colombia? Pues cada región es diferente, ustedes lo saben. ¿Cuál es el público objetivo acá en Santander? ¿A qué público le están llegando? ¿A qué extractos? ¿A qué tipo de consumidor? Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Gonzalo, Gonzalo Santoyo. Gonzalo, te voy a, la primera pregunta te la voy a responder. Nosotros tenemos ahorita nuestro programa de verduras, que le decimos produce en inglés. Entonces, todo eso, el 90% ya es de aquí. Tenemos, vamos a abrir un centro de distribución en el futuro en la parte de Armenia. Tenemos también en la parte de Bogotá que compramos producto. Tenemos un equipo local que compra todas las verduras, las frutas localmente. Sí tenemos ciertas frutas que son importadas, pero hechas por el mismo equipo local. Tenemos, como te digo, manzanas, uvas y tangerines, mandarinas que importamos. Pero el resto, como te digo, el 80% viene de aquí, hecho de aquí. Y la segunda pregunta tuya, ¿me la puedes repetir? ¿A qué público objetivo le están llegando, le están apuntando hoy en día? Nosotros realmente, nos gusta llegar al estatus 4, 5, pero cualquier persona puede ser socio con tal, tenga los requerimientos y quiera pagar la membresía. ¿Verdad? Nosotros estamos aquí dispuestos a darle la bienvenida a las personas que quieran ser parte de esta familia Pricemark, que quieran ser socio. Así que realmente nosotros hemos hecho nuestro estudio para saber que aquí nos va a ir bien basado en la data que hemos podido conseguir. Espero, Gonzalo, que te haya respondido tu pregunta. Muchas gracias, Pedro. Siguiente pregunta. Hola, buenos días. Un placer. Mi nombre es Fernando Cotes, del canal TRO y de Emisora Onda 5. Una pregunta para Luis Alberto, que quiero escuchar la voz. Fernando, sí, no, el vocero encargado de responder es únicamente don Pedro. Don Pedro, ah, perfecto, muy bien. Don Pedro, realmente, hace un rato usted hablaron de cifras. Realmente, la generación de empleo, ¿cuántos empleados, que sé que lo vieron hace un rato, pero me gustaría que lo recordara, ¿cuántos empleados está generando en este momento la llegada de la marca a esta área de Bucaramanga? Y la segunda pregunta, el llegar a esta marca aquí también va a acercar a algunos clientes que ustedes tenían en la zona de Bucaramanga. Porque ya esta marca vendía aquí en Bucaramanga algunos supermercados. ¿Eso acerca el negocio a estas marcas? Y, por supuesto, va a ser un mejor, digamos, plus para estas marcas que están aquí en Bucaramanga, que les compran a ustedes. Ok, vamos a hacer algo. Te voy a responder la primera y me repite la segunda. Ok, vamos con la primera. La primera, teníamos 440 empleados cuando se construyó el edificio. Y original, después que se construyó el edificio, vamos a tener 145 empleados ahorita permanente trabajando en esta tienda. Si necesitamos tener más, lo vamos a hacer. Pero ahorita vamos con 145 empleados que van a estar trabajando en esta tienda. O sea que 130 son de la zona y los 5 o 6 son los que están enseñando. Muy bien. La segunda pregunta es que ustedes ya aquí tenían sus clientes. Ya aquí se vendía, por supuesto, lo que ustedes traían a Colombia. ¿Ese tipo de llegada a la marca a la ciudad, por supuesto, acerca del negocio, va a ser un plus para ellos? Sí, bueno, se les va a hacer más fácil porque ya no tienen que ir a Barranquilla, que es donde ellos compraban más. Ellos compraban más en Barranquilla y ahora van a poder comprar aquí. Y para nosotros hemos contemplado a esos socios y nosotros estamos comunicando con ellos también. Por eso tú has visto nuestras marcas, capaz, en tiendas aquí y es porque nos compran. Y ellos van a seguir comprando porque tenemos una buena relación con nuestros socios a por mayor. Entonces yo no creo que eso nos afecte, sino nos va a ayudar. Y no va a ser un servicio especial porque ya todo el mundo se trata igual y el beneficio es para todo el mundo. Buenos días, Nelson Bolívar de Radio Melodía. ¿La inversión total cuál fue en la tienda? La inversión total. ¿Qué vieron para ubicarla acá, para abrirla acá en esa región de Santander? ¿Y cómo se va a manejar la publicidad del mercadeo para diferentes medios? Espero que nos tengan en cuenta los medios independientes, las cadenas independientes. Muchas gracias. Ok, la inversión, el número realmente es algo que no lo vamos a... Yo no lo voy a decir porque no lo sé, te digo la verdad ahorita. Pero lo que sí te puedo decir es que esta tienda, este Bucaramanga, teníamos ya hace cuatro años que queríamos venir aquí. Y tuvimos que hacer mucha, mucha diligencia en entendiéndola, sabiéndola. Después de que nosotros hicimos y nos dimos cuenta que es una populación de un millón de personas, decidimos que este es el mercado que queríamos invertir primero. Y también Bucaramanga tenía uno del VIP más grande, el quinto más grande en todo Colombia. Entonces, para nosotros, con la data que pudimos tener, nos hizo muy fácil querer abrir aquí una tienda. Ahora, este lugar realmente fue el departamento de Real Estate, que es de Raíces. Decidieron abrirlo aquí y esas son las razones por qué. ¿Y tenías otra pregunta? ¿Perdón? La publicidad, tenemos un equipo que es basado en Miami y ellos manejan la publicidad coordinado con Luis Rubio. Y definitivamente vamos a conectar con ustedes la prensa y la media para que nos ayude a que todo el mundo sepa que estemos aquí abiertos. Entonces, ustedes van a oír mucho de Luis Rubio, de Catherine, que son los encargados de la parte de mercadeo. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Mucho gusto. Yair Lagos de Alerta Santander. Pedro, nos mencionó hace un momento que el 90% de los productos eran colombianos. Pero me gustaría saber si, qué porcentaje de ese 90% que hablaste de compras de productos que tenemos acá, mejor, me refiero a los productos, son santanderianos. ¿Hay un porcentaje de productos de compra santanderianos que se ofrezcan en la tienda, por favor? Gracias. Déjame aclararte algo. Primero, cuando yo dije 90% estaba hablando de la área de verduras solamente. Pero nosotros manejamos como un 60% de productos de Estados Unidos y un 40% de productos local. Ahora, en esa parte de cuáles es de Santander, te puedo decir que te la debo, porque no la sé ahorita. Y no tengo idea cuál es ese porcentaje que tenemos que he hecho aquí. Pero te lo puedo, te lo puedo, podemos hablar y te lo puedo mandar después. Porque no lo tengo ahorita. Sí, buenos días. Mi nombre es Jorge Solís de la revista de temas de Santander, periódico El Frente. Quisiéramos saber el lanzamiento que se va a hacer, si tienen algún tipo de promociones y cuáles serían las ventajas para los que vengan. Bueno, nosotros no trabajamos mucho promociones porque siempre somos el precio más bajo todos los días. Ese ha sido nuestro concepto por los últimos 40 años. Lo que sí tenemos es un programa que se llama Manufacturing Savings, que son ciertos artículos que los compradores escogen donde tienen un descuento del fabricante. Entonces, esos son los que a veces ustedes van a ver, que van a estar en amarillo, que son precios del fabricante y que ahí es diferente al precio normal. Entonces, nosotros no manejamos descuentos, ese no es nuestro estilo, siempre ha sido el mejor precio todos los días. ¿Alguna otra inquietud? Voy a empezar por donde debí haber comenzado. He comenzado a agradecerles enormemente en nombre de todos los santandereanos y los colombianos hayan puesto sus ojos para abrir nuevas oportunidades de comercio y de trabajo. Agradecerles a todos mis colegas de radio, prensa y televisión por habernos invitado, a don Henry, que pese a este tiempo lleno de campañas y muchísimo trabajo, se dio a la pela y hasta los últimos momentos nos recibió nuestros datos. Muchísimas gracias. Segunda acotación, estamos dispuestos a sacrificarnos e ir, si ustedes nos invitan, a los Estados Unidos para conocerles su programa con la Fundación. Yo con mucho gusto, gratuitamente, les puedo ofrecer mi trabajo y les doy la base de datos de todos mis amigos periodistas para ir a un FabTrip y conocer esa importante labor como es ayudar a los más necesitados. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días, Soraya Jaime de la emisora virtual Santander Radio. ¿Cómo se prepara PriceSmart para los días sin IVA? Y hay una inquietud o una mala imagen que están generando las grandes cadenas y es que en los días sin IVA, en los días anteriores al IVA, suben, incrementan los precios y el día sin IVA prácticamente no hay un descuento. Por supuesto, por supuesto, el IVA es un impuesto, no es un descuento. ¿Qué ofrece PriceSmart en descuentos para ese día, además, sumado el IVA? Bueno, primero quiero aclararles a todos, como somos nuevos aquí, nosotros seguimos las reglas al 100%. Nosotros no quebramos ni una regla, somos una compañía pública y tenemos que responder a una organización en Estados Unidos. Entonces, nosotros, ese juego no jugamos. Lo que te puedo decir es que es una preparación para el día de IVA demasiado grande. Ana Beatriz, que está al lado mío, que es la que corre el país, tiene más de 30, 40 reuniones con todos los equipos de diferentes ciudades, que es San Diego, Miami, y realmente comienzan a mirar los artículos. No, como les dije, nosotros manejamos los mismos precios siempre y lo único que se hace es, ese día, todos los precios son sin IVA. Si el comprador consigue, porque tenemos compradores locales y compradores de Miami y compradores de San Diego, deciden hacer que en ese día van a crear 10 o 15 artículos porque son descuentos de fabricantes, se aplica a un bajo precio por ese momento. Pero todo es ya una mecánica de reuniones y reuniones donde el departamento de IT, de operaciones, de compras, se unen a mirar cómo no tenemos un error. Y les digo la verdad, somos monetarios mucho por el gobierno que vienen a inspeccionarnos. Y hasta aquí no hemos tenido ni un problema y no lo vamos a tener porque nos preparamos muy bien para seguir poniéndole el beneficio a nuestros socios. Hola, mucho gusto, Natalia Ayala de Caracol Radio. Yo llegué un poquito tarde, entonces no alcancé a escuchar muy bien. Cuando llegué estaban hablando de unas membresías. Eso es, digamos, las personas que vienen a comprar, ¿necesitan tener membresía o cualquier persona puede hacerlo? No, este es un club de socios y todo el mundo necesita una membresía. ¿Y por qué cobramos la membresía? Es porque nosotros tenemos que seguir dando buenos precios. Y para dar buenos precios, el costo de la membresía lo usamos para pagar nuestros gastos. Entonces, en este punto, siempre queremos tener nuestros precios bajos y por eso tienes que tener una membresía. Si no, el concepto no trabaja. Gracias, don Pedro. ¿Alguna otra inquietud? No, ya era esa. ¿Ninguna más? Bueno, excelente. Queremos agradecerles la presencia, la participación de todos ustedes, destacados medios de comunicación de aquí de Santander. Pero antes de retirarnos, invitarlos a que nos acompañen a través de Facebook y de YouTube el 12 de noviembre a las 7 de la mañana para la transmisión del corte oficial de cinta de inauguración de este nuevo club Price Mart Florida Blanca. En la puerta de salida encontrarán un obsequio con productos de nuestro club para que sean ustedes quienes tengan la primicia de conocer la calidad de los mismos. Gracias a la mesa principal y gracias a ustedes por su participación. Que tengan una feliz mañana. Gracias. 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 Gracias.